Así que bueno, tenemos que recibirlo, vamos a recibirlo. La verdad que nosotros contentos, contentos porque es un grupo de los más jovencitos que tenemos acá en la movida y hoy lo tenemos acá de invitado en Tropical Sapiens. ¡Ay, qué lindo! ¡Córdova! ¡Cómo me gusta! ¿Quién es? Yo te digo quién es. Yo te digo quién es. ¿Querés saber quién es? ¿Quién? ¿Querés saber quién es? ¿Quién? Vamos a recibir con un fuerte aplauso en el estudio grande de Tropical Sapiens. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Córdova! ¡Habla! ¡Córdova! Recibimos con un fuerte aplauso por primera vez en Tropical Sapiens por el 90.9. ¡Recibimos a el 1! ¡Vuelve! ¡Juébimos! ¡Buenos! ¡Habla! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me emocionó Carlitos! ¿Cómo? Se me emocionó Carlitos Sí, che Eso no solo, ¿viste lo que es? Che, qué rápido que vino acá nuestro amigo Papirri El Papirri de zona norte Bueno, bienvenido, bienvenido amigo Matías del Uno, la voz del Uno ¿Cómo anda amigo? Bienvenido a Tropical Sapiens Muy buenas tardes para todos, es un honor para mí Tener la posibilidad de estar en su espacio Y bueno, muy buenas tardes para todos, también para ustedes Bien, contanos un poquito, ¿no? Del Uno es una de las agrupaciones nuevas Nosotros, bueno, los conocimos a mitad del año pasado Ya tirando casi a fin de año Bueno, contanos vos, ¿cómo nace este proyecto musical? Bueno, todo nace a principio de año Antes de la pandemia Bueno, cuando se desarma el grupo anterior que estaba Yo había dejado mucho tiempo la música Ya que, bueno, me junté, tuve la familia nuevamente Y bueno, ahora retomamos de vuelta Con el apoyo de la familia también Eso es importante Eso es buenísimo De todos los amigos también y la gente que nos rodea Que siempre me dijo, esto es lo tuyo, tenés que seguir Y bueno, acá estamos de nuevo Bien, bien, bien Bueno, pero tu trabajo, digamos, tu grupo anterior También eras el cantante, ¿cómo era la onda ahí? El último grupo que estuve, no El último grupo que estuve fue Jalá Jalá Ajá Al cual fui integrante del grupo Estuve unos casi cuatro años Compartimos muchas cosas juntos Muchos lindos momentos Conocí muchos lugares que no pensé que iba a conocer con el grupo Como la televisión y esas cosas Y bueno, lastimosamente se disolvió Y bueno, es ahí donde yo hago un parate y abandono Claro, claro Bueno, pero bien porque volvés con un proyecto donde liderás ¿No? El proyecto, ¿eh? Sí, en ciertas palabras, sí Bueno, muchas gracias Muy amable Nuestra Katherine Roque vino solo especialmente a saludarte, Carly A 5P Vino a darte más al papirri ¿Vos no querés nada? Sin copé Ah, ¿viste? ¿Viste cómo dice ahora que sí? Decirle que sí Decirle que sí al papirri Decirle que sí al papirri Ay, qué tímido que soy Che, bueno, qué loco, ¿no? No una agrupación de música testimonial Como Jalá Jalá Pero bueno, que te dio, digamos, muchas enseñanzas Como para que vos tuvieras una idea De apuntar De dónde querés apuntar con tu proyecto, ¿no? Eso está bueno Sí, sí, sí Bueno, la idea es seguir en la pista, ¿no? No bajar los brazos Una vez que comenzaste con algo Creo que lo más importante es Tratar de enderezar lo mejor posible ese camino Y no desviarte No desviarte Tratar de siempre rodearte de... Gente buena Claro, eso Contanos un poco de las canciones Cuántas canciones ya grabaron Contanos un poquito Qué cuentan estas canciones Por qué las elegiste O si hay ya alguna canción que es tuya Es un poquito de todo Mitá Tenemos mitad Algunas propias Y otros son covers Lo que nosotros nos pusimos Con los chicos de la banda Y con mi productor musical Gabriela Costa Que le mando un saludo grande Cops Records Es no copiar covers del momento Porque es algo que yo personalmente no comparto Y como estoy al frente yo Decidí hacerlo así Bueno, aparte hay un tema Yo siempre Yo tengo un tema con el cover La verdad que no Me parece bárbaro Pero bueno, no Es como que Está bueno y no me gusta Digo, no Mi opinión personal Porque Y más cuando Como vos decís Cuando es un cover del momento Porque Se ve una cancela del momento Y salen todos los grupos Para hacer algo con eso Claro, sí, sí Está todo bien Porque es como A veces Aprovechar esa Esa ola Para engancharse Y bueno Y con esa corriente, ¿no? No, ojo Yo respeto a todo No, no, olvidate En definitiva Mi opinión No va a generar gusto de la gente Y esto lo va a decir el público Es mi manera de pensar Nada más Yo tengo Lindos, buenos amigos Que hablo todos los días con ellos Y ellos Tienen ese pensamiento Y lo respeto Y me gusta lo que hacen Pero bueno Cada uno Tiene su mundo A mí en lo personal Córdoba Me gustan los temas Propios de él Acercate bien el micrófono Y si no uno se te va a escuchar En lo personal Me gustan mucho Los temas propios de él ¿Te acordás? En los 90 Nosotros Somos de la escuela vieja No existía un cover Y si había uno Era de relleno Sobre el CD ¿Te acordás, Dani? Totalmente Bueno Como se perdió Eso de escribir Claro Lo que pasa es que En aquel entonces Incluso había gente En la década de los 90 Había gente Digamos que vivía Haciendo letras Había gente Que escribía Conozco muchas de esas personas Claro Que escribía para otros Bueno Hoy estamos en otros tiempos Donde de repente Un artista conocido Coloca en su red social Una canción Y ya no necesita Ni siquiera Digamos Una cadena de difusión Porque ya el tipo Tiene tantos millones De seguidores Que se empiezan a dar ahora O por ahí Vengámonos un poquito Para nuestro lado En el caso nuestro De nuestro país Artistas que tienen Varios miles de seguidores No sé Hablemos de un clásico Un Piero Tenía hasta lo último En Facebook solamente Tenía más de 500 mil seguidores Entonces de repente Ya Piero Es como que Ya está más allá De una difusión Una hora Refecuna a nosotros En un año No, no Olvidate Entonces bueno Y ahí está el laburo Después de los que van surgiendo Que los que van surgiendo Sí, la tienen que remar De otra manera No, no, no No queda otra Porque cómo haces Para conocerte Si tenés las mismas herramientas Que cualquiera Sí Y ahí empieza Bueno el tema Bueno, hablando de redes sociales ¿Cómo hacemos para ubicar Al uno En las redes sociales? En las redes sociales Principalmente Instagram Igualmente Las plataformas Lo que lleva Lo que hace que llega Al oído del oyente ¿No? Claro Y por ahí Y por ahí en las redes sociales Quizás vean que está un poco Como que recién están iniciándose Claro, claro No hay mucha cantidad Ya tienen un par de videoclips En tan corta historia Tienen ya un par de videoclips Bueno, donde acá Papirri Les ha hecho O sea, lo pueden encontrar en YouTube Lo pueden encontrar en Facebook En Instagram Spotify Sí En Facebook Que es En Facebook Es El Uno Escumbia Todo junto El uno Escumbia El uno Escumbia El uno Escumbia Bien En Instagram El Guión bajo Uno Ok Bien Esas son las dos redes Por las cuales nos pueden contactar Bien Nos pueden seguir Pueden ver todo Lo que vamos sacando Bien Bueno, yo les robé los videos Del uno Ahí en YouTube Lo busqué Ahí Les robé Y Lindo Robar es malo Robar es malo Robar es mal Y me gustó Me gustó Bueno, la última canción que hicieron Que la llevaron al tiempo de ustedes Un clásico del cuarteto Por lo menos que conocemos nosotros acá en nuestro país De banda 21 Linda E Que los llevaron al tiempo tuyo ¿Por qué de repente elegir una canción como esa? Para hacerla en un tiempo musical tan distinto, ¿no? Y un clásico Vamos Siempre digo esto Hay que Uno se la juega Como puede, digamos, salir una nueva versión Que termina siendo una nueva canción O Chau, te jugó en contra Es una doble apuesta Es una apuesta También Eso es lo que tiene también el cover, ¿no? Es que uno le va buscando la vuelta Olvidate, sí ¿Cómo explicarte? Si hoy Vos decís Que quiero hacer un cover de los 90 O del 2000 Y te van a decir No, tenés que hacer este tema Porque es lo que le gusta a la gente Y bueno Y todos por ahí van Y reman Para donde Va el miento, ¿no? En pocas palabras Perdón, me trabé Va el viento Bueno Y la idea de hacer ese tema fue La verdad va a quedar medio loco Pero yo Mamé Por mi madre Y mi padre Escuchaban Todo este tipo de música Estilo de los 90 80 Yo soy un amante Del rock Ochentoso y noventoso Me gusta mucho Y bueno Me baso mucho En ese tipo de melodías Me gustan mucho Quizás en algunas canciones No 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 aparezca Pero Es lo que me gusta Bien, bien, bien Y escuchame ¿Cuáles son los proyectos a futuro Que están trabajando? Sabemos que bueno Ya de por sí Arrancaron en un tiempo Tan raro, ¿no? En tiempos de pandemia Que nadie se lo imaginaba Está Más allá de cualquier pensamiento Estar viviendo todos los días Una película de ciencia ficción Pero bueno Ya está Ya estamos Ya tenemos Un año de pandemia Y es como que por lo menos Nos permite tomar la decisión De decir ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a apuntar? Porque ya está Ya la tenés encima ¿No? Y como que todavía Tiene para largo el asunto Entonces digo Bueno, en todos estos tiempos ¿Qué estás proyectando? ¿Cómo la están viendo Para el futuro? ¿Cuáles son? Porque el video es muy reciente Linda, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene? Como video, digo, ¿no? No como canción Cuatro días, más o menos Claro, claro, claro Claro, claro Es más Veo paisajes muy conocidos ¿Eh? Que en algún momento Cuando no teníamos el ángulo incorporado Salíamos también a correr ¿Eh? Otro tiempo Por eso digo Es todo muy novito Es todo reciente Bueno, es más Pero me imagino que como músico Terminás algo Y ya tenés tu horizonte En otra cosa Sí La idea de nosotros Con este proyecto Es mostrarnos al público Lo más posible Vía redes sociales Como vos lo dijiste, Dani Hace un rato La idea de nosotros Es que nos conozcan Lo más posible Para el día de mañana Cuando se levante esto Nosotros empecemos A trabajar realmente Donde tengamos la posibilidad Y nos den el lugar Y el espacio Y presentarlo Y que la gente Por lo menos Diga Oh, sí Lo escuché Bien, viene ahí Ahí está mandando La gente de la web Está mandando saludos Por Instagram Mucha gente también Que se va enganchando Ahí por el Facebook Pero acá nos preguntan Porque por qué No fueron a comer empanadas No nos invitaron ¿Cuándo nos invitaron A comer empanadas? No, dijimos que queríamos ir Pero nunca le dijimos cuándo Ah, claro No dijimos cuándo No dijimos cuándo Depende de ustedes Bien Todo depende De ellos Y que de nosotros Podamos ir Claro Es un gran sacrificio Por ahí veo gente Que se está enganchando De Orlingan Sí, está Cristina Qué lindo, ¿no? El tema de las redes Por todos lados Totalmente Le mandamos un beso grande A Cristina Verónica Reino Que dice Hola, gente bonita Saludos de Orlingan Buenos Aires Nuestra amiga Karina Herrera Que está del otro lado Y nos saluda también Walter Darío Medina Ese saludos chicos Muchísima gente conectada Está gastado en Chapa Del otro lado Jimena Quiroga Carlitos Abaca ¿Carlitos Abaca? ¿Dónde está Carlitos Abaca? Ah, no Carlitos Abaca Viene ahí Viene ahí Y muchas más Mati Yo te propongo lo siguiente Vamos a hacer una pequeña Tanda comercial Cuando volvemos Sacamos esa mesa Agarrás el micrófono Con la mano Y vamos a presentar Las canciones del Uno Hoy acá en Tropical Zapping ¿Qué te parece? Es un honor Estamos a su disposición Ahí estamos Muy bien Vamos a una pequeña tandita Y cuando volvemos Vamos a compartir Las canciones del Uno Acá en Tropical Zapping En un ratito Nada más Ahí estamos Proba el mejor delivery De la zona Bienvenido Full Comidas Tigre La magia está en el sabor Somos especialistas En gastronomía Abrimos de jueves a martes De 19.30 a 23 horas Miércoles cerrado Delivery sin cargo En Tigre Centro Rincón de Milber Carupá Y San Fernando Y San Fernando Whatsapp Al 11 37 59 01 91 Búscalo en Instagram O en Facebook Como Full Comidas Tigre Podés pagar en efectivo O mercado pago Full Comidas Tigre Responsabilidad Y confianza Y cortarte el pelo cabezón Peluquería Julio Moyano Pedí tu turno por Whatsapp Al 11 31 13 23 96 Julio Moyano El peluquero amigo El peluquero solidario Yo soy tu amigo fiel Tu amigo fiel Te trae un sinfín de propuestas Para que tengas felices A tu mascota Trabajamos con todas las marcas Alimentos Accesorios Golosinas Pipetas Collares Correas Además Artículos de jardinería Y maples de huevo Lo mejor de todo Es que no te moves de tu casa Envíos en Zona Norte Consulta por Facebook O Instagram Arroba tu amigo fiel pet O al 11 58 21 17 62 Todos los medios de pagos Lavadero Lavacé Se encuentra en Marconi 2793 Espina Sucre Pecar Lavandería Atolchado Pintorería Planchado Artículos sueltos Jabón líquido Suavizante Lavandina Jabón para manos Pertuco para ropa Alcohol en gel Alcohol puro Cualquier consulta Comunicate Al 11 32 56 40 62 Lo mejor Lo mejor De todas Productos de limpieza Samy Todo lo que necesitas Para tu hogar Negocio O trabajo Jabón Tipo skip Lavandina Jabón líquido Suavizante para ropa Desodorante para piso Y mucho más Entregas a domicilio Comunicate Al 11 26 89 80 16 Productos de limpieza Samy Y vuelvo otra vez Mambo nuevo Para Tropical Samy Con mucho cariño Eso Y dice Tropical Samy ¿Dónde suena lo que quiero? Préndete a la radio Y escucha lo que está bueno Yo me paso el día Bailando un día Cuarteto En Tropical Samy La alegría es lo primero Tropical Samy ¿Dónde suena lo que quiero? Préndete a la radio Y escucha lo que está bueno Yo me paso el día Bailando un día Cuarteto En Tropical Samy La alegría es lo primero Buena música Entrevistas Invitados Ven Ese es el mejor programa Que pude encender Escuchalo toda hora Por radio y por web Clásico de la movida De hoy y ayer Dan y DJ En el equipo Te harán bailar Mucha onda Y energía Para no parar Por estilo Y por el mundo Se escucha online Es la evolución De la música Tropical Tropical Samy ¿Dónde suena lo que quiero? Préndete a la radio Y escucha lo que está bueno Yo me paso el día Bailando un día cuarteto En Tropical Samy La alegría es lo primero Tropical Samy ¿Dónde suena lo que quiero? Préndete a la radio Y escucha lo que está bueno Yo me paso el día Bailando un día cuarteto En Tropical Samy La alegría es lo primero Mambo nuevo Tropical Samy Estás escuchando La mejor cumbia En Tropical Samy Cumbia para los amigos De Tropical Samy Dani Córdoba Y Gisela Térez Ahora sí Ya estamos casi preparados Veo gente que se ha sumado Qué lindo Se va terminando la semana Se viene el día de descanso El fin de semana Lo veo este hombre Con una energía tremenda Camila Va, viene, va, viene Ya ustedes lo habrán visto Porque se lo veía recién En la cámara chiquitita ¿No? Sí, exacto Así que bueno Ahora estamos a pleno Estamos a pleno Así que bueno Vamos a ir cambiando Nos ponemos en modo artista Nos ponemos en modo artista Nos ponemos en modo artista Exacto Vamos haciendo un cambito Hacemos el cambiazo Ah, mirá Ahí lo vemos Apá Ahí lo vemos al amigo Apá Máquine, el uno ¿Quieres probar micrófono? Pruebe, amigo Si quiere Probando, probando, probando Ahí está, mirá Mirá, si querés A ver, probá de vuelta Si querés A ver Probando Ahí está Ahí está, ve Perfecto, chiquitín Ay, curva bastante ¿Eh? Ah, curva Tremendo Amigo, vamos a arrancar el show del uno Cuando quieran ¿Eh? Se viene, arrepiéntete Esto es el uno En Tropical Sapiens Que así arranca Eso se baila Con las manos arriba Haciendo palmas 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 Saludos para la gente De la zona oeste La matanza Para la gente de Garín Escobar Al mirarte Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban No podía más calmar mi dolor De repente De repente Miro al frente Tu figura Está ausente Ay, no me andarás No me escucharás No me dejes por favor No me niegues el amor Tuvo una equivocación Arrepiéntete Arrepiéntete No me dejes por favor No me niegues el amor Tuvo una equivocación Arrepiéntete Arrepiéntete Y lo cantamos todos en casa A ver Arrepiéntete 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 Un beso baila Con las manos arriba haciendo palmas, 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 palmas La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y como así, a ver No me dejes por favor, no me niegues el amor Como una equivocación, arrepiéndete Arrepiéndete No me dejes por favor, no me niegues el amor Como una equivocación, arrepiéndete 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 No, no lo traigás más. Escuchame una cosa. No te quiero meter presión con el show acá, con tu presentación de las canciones, pero del otro lado en este momento está viendo González Ferrer. ¿A mar azul te dice algo? González Ferrer ahí está, el creador de la danza que es Cortina de Tropical Sapiens, te está viendo. No te quiero meter presión, quiero que estés tranquilo. Quiero que estés tranquilo, que disfrutes. Hola, Gonza. Déjame mandar un saludo. Para mí es mi ídolo, es un gigante. Bien, bien ahí. Esto fue como cuando yo tenía que dar la última materia de técnico electrónico, ¿no? Y lo tenía el tipo ahí. Y bueno, creo que fue la primera vez que me vi blanco en la vida, ¿no? Pero bueno, ahí está, Gonza. Gracias por estar ahí del otro lado, un gran cariño. Gracias por el tremendo regalo musical que nos diste para Tropical Sapiens. Realmente gracias. Que por supuesto se vienen cosas lindas, ¿eh? Se vienen, mirá, vos sabés qué lindo video que estamos armando para esa canción, vos no te imaginas. Pero bueno, listo. Sorpresa, Córdoba. No seas un spoiler, Córdoba. No, no. Córdoba, siempre igual, Córdoba. No cambia más. No cambia más. La gente va a poder participar. La gente quiere saber. Exactamente. Pero bueno, acá estamos con el 1. Después que ya le dimos toda esta información para que esté tranquilo. Córdoba, ¿sabés qué? Sí. Yo siempre quiero más. ¿Quiere más? Yo quiero más. Yo siempre quiero más. Me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó este cover. Más, más, más. Yo quiero más, más, más. Más, más, más. Yo quiero más, más, más. Más, más, más. Yo quiero más, más, más. Lo que se viene, lo que se viene. Se viene una canción, yo diría testimonial. ¿Qué dice el amigo Gonza Ferrer? Jeje, un grande el 1. Muy bueno lo que hace. Un saludo. Bien ahí, ahí está. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Zafaste, no te la llevas a marzo. Él es un gigante. No te la llevas a marzo. Aprobaste, Mati. Aparte de goza, aparte de ser excelente músico, creador de un ritmo y de una institución musical en nuestro país. ¿Cómo que les digo, me siento palabras como para que este muchacho esté buscando un precipicio para tirarse, no? Son las fotos que caminaban por San Isidro y íbamos todos, salíamos de la colección a saludarnos, a conocerle por los sonidos. Bien ahí, bien ahí. Acá hay gente que te conoce de la vieja escuela, Gonza. Un gustazo. Ahí la cumbia, el Mickey, compartirla con ustedes. Bien ahí. Sí, así se llama. El Mickey se llama en la cuestión nuestra. Bien ahí. Bueno, amigos, se viene la pandemia. Esta canción vos nos comentabas fuera del micrófono que es una canción tuya. Qué rojo, ¿no? ¿Cuánta historia que hay para meter una canción así hoy, no? Esta canción la hice con todo el respeto y el cariño del mundo. Principalmente para todas esas bandas que están sin trabajar en este momento, que están sufriendo, que no pueden llevar el pan a su casa. Para todas esas familias que le están pasando muy mal, se titula La Pandemia. Ahí estamos, el uno, en Tropical Sapien. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. No estaba de esa noche en que dije adiós. Oh, 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 oh. Ahora solo estoy viendo los cuerpos al bailar. Oh, 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 oh. Tantos recuerdos son una vieja canción. Oh, 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 oh. Yo sé muy bien que sientes dolor Pero no dejes que muera el amor Los lugares vacíos por la culpa de un virus Encerrados en casa parece un castigo Hoy recordamos a quienes ya nos dejaron Un aplauso bien fuerte para quien lo superó Y decía Yo sé muy bien que sientes dolor Pero no dejes que muera el amor Yo solo veo un vaso vacío Haré borrón, cuenta nueva y el pasado pisado Y lo cantamos otra vez, a ver Yo sé muy bien que sientes dolor Pero no dejes que muera el amor Yo sé muy bien que sientes dolor Pero no dejes que muera el amor La palma La palma ¡Bravo! 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 la locura, viene ahí esa también es una canción difícil que te elegiste un tema difícil lo que pasa es que bueno es la historia personal la que estamos pasando pero yo sé que muchos están identificados ahí totalmente mucha gente que se sigue enganchando nuestro amigo Sebastián Vega desde Rosario saluda la gente de Rosario ahí lo veo al amigo Gastón Chapa ¿se acuerda de Gastón Chapa? Gastón te manda saludos el Papirri de la zona norte me encantó perdóname Dani, dejame mandar un saludito a la gente de Misiones, DJ Mariano Irala y a toda la gente de Puerto Esperanza un gran abrazo para ellos claro que sí, es más, te comento esta semana, el fin de semana estos programas en vivo que vivimos durante la semana ahí tiene agüita amigo, hidrátece por favor muchísimas gracias bien, este ¿cómo era su nombre? cinco pesos ay, cinco pesos no se olviden de traer cinco pesos a los próximos artistas que vengan escúchame escúchame una cosa escúchame una cosa uno vos ya no sos uno yo soy menos que vos yo soy cero estoy abajo tuyo papito bueno, entonces vamos a hacer un FT sí cero uno cero uno cero uno jajaja que grande estoy abajo tuyo siempre estoy abajo tuyo pero yo no queremos saber tanto cállate yo lo que quiero cállate yo lo que quiero el video tuyo ese que está como una rubia bueno yo quiero ser rubia también bueno yo soy soy de papirri papirri es una noca yo soy la mamurra yo soy la mamurra el papirri el papirri está presentando se está haciendo solista así que ahora dijo que va a grabar un tema con vos bueno yo soy la mamurra de número uno la mamurra la mamurra es mamurra es mamurra es mamurra ahí estamos ahí estamos para la gente que recién se engancha estamos en Tropical Sapiens para el 90.9 de FM Estilo hoy compartiendo acá el escenario grande de Tropical Sapiens con el uno que por primera vez nos visitan acá en este programa este programa que ya vamos para la quinta temporada te ves es verdad ya estamos ahí ya estamos ahí cuantos artistas que han pasado y cuantos que siguen viniendo que lindo totalmente totalmente bien seguimos y hoy entre todos los artistas está el papirri es verdad sabés que hablábamos hablábamos con Dani y decíamos tenemos que invitarle al papirri tenemos que invitarle al papirri decía vos no sabés si lo invitaré al papirri no te lo sacamos de encima le dije yo mirá ahí está ya apareció ya apareció ahora Mati contanos un poco que anda acá con el papirri como se suma con ustedes seguramente bueno él ya viene de como bien nosotros decimos de la vieja escuela de los 90 que venimos remando en distintas actividades pero siempre la música nos liga y en este caso bueno todos arrancamos por tener una radio como FM estilo en el barrio y de ahí arrancamos todos ¿no? digo bueno ¿cómo se te cruza un tipo que bueno que hoy por hoy viene haciendo videos a muchas bandas de la zona norte? bueno no sé por dónde empezar es una historia larga yo a Roque lo resumamos resumamos espolyarla espolyarla bueno yo al papirri lo conozco hace muchos años ya casi 7 años 7 años más o menos bueno yo digo mucho para mí son muchos es hay que aguantar los 7 años el papirri yo hace como 20 y pico que lo vengo aguantando así que es un montón si para más o menos si 7 años si yo calculo 7 años si bueno si hablamos de papirri pasado fue productor mío cuando yo era pibito bueno pibito ya era como 20 y bueno y hoy me está produciendo los videoclips bien campro evento lo recomiendo a todos la verdad que una calidad tremenda tremenda viene ahí viene ahí bueno mati seguimos compartiendo la música del 1 en tropical sapiens vamos ahí estamos entonces con todos ustedes el 1 para la gente general villegas hablame de ti cuéntame de ti cuéntame como te ha ido hace tiempo que no se de ti me dicen que me echaste al olvido cuéntame cómo te va cuéntame cómo te va cuéntame cómo te va júralo júralo así que me echaste al olvido así que me echaste al olvido fail cúralo bailo Aunque días me demoraba La cara no refleja esa sonrisa Que se te veía cuando se llegaba Aunque días me demoraba Háblame de ti, cuéntame cómo te ha ido Hace tiempo que no sé de ti Me dicen que me chatearon el río ¡Escuchá! ¡Ten las manos bien arriba corrientes ahí! La gente de Bellavista Así se baila Con las manos arriba haciendo palmas ¡Palma, palma, palma, palma! Cómo lo baila todo el control ahí en el fondo, a ver ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡No vamos, no vamos! ¿No vamos ya, Dani? ¡No, falta, falta, falta! ¿Y eso es lo que hacía, Carlitos? Se puso, se puso... Se va a poner celosa Rosita acá, eh La mazmurra se puso... La mazmurra La mazmurra se puso... Como loca ¡Anda a sentarte que es el espacio del nene! ¡Anda a sentarte! ¡Puede ser la abuela, desgraciada! ¡Tomátela! ¡Ay, Dios! Hay que ubicarla, hay que ubicar gente grande haciendo payasar ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Viene ahí, viene ahí! Bueno, Mati, estamos bien, estamos tranquilos, lo estamos disfrutando Demasiado, demasiado Viene ahí, viene ahí Recordemos que pueden encontrar el uno en Instagram y en Facebook Pero bueno, ahí... Pueden descargar la música también en Spotify Spotify, también pueden descargarlo por medio de YouTube El que sabe pone convertidor y copia el link Totalmente, en YouTube Y otra plataforma, dijiste Deezer Por Deezer también pueden descargar Bien, ahí estamos Claro En Deezer estamos muy nuevitos, tenemos los primeros temas nomás Bien, bueno, pero no importa, están Lo importante es que están Están, estamos Exacto, eso es lo importante, que están Si te suscribís al canal de YouTube, ¿cómo es? El uno Perfecto El uno Búscalos en YouTube, buscá la campanita, tócala y te suscribís Exacto Bien, che Bueno, pasamos a la canción que pasaba, se llama Háblame de ti Esa canción, ¿qué onda con esa canción que recién acabamos de compartir? Y esa canción es un tema que grabamos hace un tiempo antes de la pandemia En realidad la grabé, mirá, si yo te voy a decir cuándo la grabé La grabé casi un año antes de la pandemia Mirá vos, qué loc Y la guardamos Yo no pensé hacer más nada con eso, lo tenía guardado Y bueno, un día lo encontré en la computadora y dije, bueno, tengo que seguir Y bueno, ahí lo tiramos Y bueno, mantuve el mismo estilo Porque esto lo había hace dos años ya Cuando lo encontraste en la computadora y te decía que sí Le mandaste, ¿no? A los papirris A los papirris Pero bueno, pero por qué en este caso, bueno, qué fue lo que te pasó, ¿no? Porque muchas veces, muchas veces cuando le preguntamos a un cantante, a un grupo Che, ¿qué canción hiciste que no lo haría o que le tenés bronca? Solamente una sola vez Mirá que hemos hecho el programa de radio Una sola vez Bueno, vino alguien y dijo, esta canción no me gusta Es más, de hecho, fijate cuando Claro, cuando empezás a escucharlo con oído técnico Empezás a encontrar detalles a la canción Pero mucho oído Y vos de repente hiciste una canción Listo, todo terminadito, todo, ¿verdad? La guardaste, la archivaste ¿Por qué llegaste a ese punto, digamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo decís? No sé, la hiciste, ¿no te gustó? ¿Había algún detalle? No, no es que no me gustaba Le gustaba a todos los que la escuchaban, les gustaba Claro Es más, hoy en este momento el tema que más le gusta a la gente que escucha el 1 es ese Hablame de ti Pero no le di importancia al proyecto, si me explico No le di importancia, estaba en otra historia Estaba con el tema que estaba tocando en otro grupo Y bueno, ahí no tenía que mover No tenía que ir a molestarme por cosas que hoy me molesto por mi proyecto Claro, claro Hoy te cargaste tu proyecto al hombre y tenés que salir a caminarlo Sí, 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 es otra cosa, totalmente Bien ahí, bien ahí Bueno, bien, 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 bien Qué bueno que, digamos, de repente hiciste algo Lo guardaste y seguiste en la misma línea, ¿no? Cuando volviste a retomarlo Exacto Eso está bueno Bien ahí Mati, seguimos compartiendo música, lindas canciones, la del 1 Muy buenas Bueno, las mamuras las estás disfrutando también Así que ahí seguimos Esto es Tropical Sapiens por el 90.9 Hoy con la visita de El Uno Háblame de ti Cuéntame cómo te ha ido El Uno El Cuño Papá El Único en la Pisa Cuando cierras los ojos y te vas a dormir Por las calles en los sueños de tu corazón Siempre puedo ir y ver lo que soñas Se desnuda la verdad en tu despertar Y dices que me quieres Y dices, y dices, y dices que me quieres No puedes escapar, porque escucho lo que sueñas Y aquí siempre puedo sentir Lo que hablas al dormir Lo que tú quieres gritar con esta canción Antes de ayer camínate junto a tu padre hacia el altar Y cada mañana Y cada mañana no dejas de pensar Y quieres que tus sueños se hagan realidad Y dices que me quieres Y dices, y dices, y dices que me amas Y dices que me quieres No puedes escapar, porque escucho lo que sueñas Cuando cierras los ojos y te vas a dormir Se desnuda la verdad en tu despertar Y dices, y dices, y dices, y dices, y dices, y dices, y me amas Y dices que me quieres No puedes escapar Porque escucho lo que sueñas Y dices que me quieres Y dices que me amas Y dices que me quieres No puedes escapar Porque escucho lo que sueñas ¡Qué linda canción ochentosa Llevada a este estilo! ¡Qué linda canción ochentosa! Es que nadie sabe No, no, sí, sí, sí Tremendo Perdón, era un... Qué lindo, me encantó Gracias, gracias a David ¿Qué raro, Cordo? Sí, no, no Yo sí nací en esa época No naciste en esa época En esa época eras adolescente No naciste en esa época La viví en esa época Leí los mensajes de Instagram, dale Sí, por acá Sol Mateo Ahí te está viendo Te mandó un mensaje Pará, pará que me voy a acercar un poquito ahí Sol Mateo Dice, bien ahí, Mati, qué grande Acá desde casa Acompañándolo con Mateo Saludos Mi señora Bien ahí Un saludo grande Un saludo grande para los dos ¡Qué grande! Para mi hijo Mateo también Gracias Sol Gracias por darle permiso Que venga Acá está con el papirri No sé No, no, el papirri No, no, no Porque no es garantía de nada No es garantía de nada No, no, no Bueno Dice el papirri Piensa que se van a ir a algún lado No, no digas papirri Está acá Está seguro acá Después cuando se vaya A ella no me ponga la mano en el fuego Sol, quedate tranqui Que le decimos a la más murra Que lo acompañe ¿Eh? ¿Está? Quedate tranquilo Con vos no pasa nada Ahora me gusta Es porque me voy a ser casado El de la playa Y yo me voy con papurri Con el papirri se va ahora Me voy con papirri La más murra se va con el papirri La más murra se va con papirri En la mota ¿Sabés cómo? ¿Cómo va a volar el pelo así en la moto? Agárrate fuerte porque si no se te va a volar la capelua Me voy a poner la minifalda Y la pollera se me va a mover para todos lados Así que ya esté tranquilo Vamos a buscar propina Dice el papirri Para la propina Y te va a venir bien Para la propina Viene ahí Ya está Llévate un baflecito Ponés música Que te baile la mamurra Y sabés toda la propina que haces ¿No? Viene ahí Dejame mandar un saludito Sí, sí, Mati A los chicos de la banda A Maxi A Seba A Rodri A Diego Y a todos los pibes Bien Que bueno Que seguro que lo están viendo Si no lo están viendo ahora Lo van a ver más tarde Están ahí Totalmente Saludos a todos los chicos de la banda Igual tranqui Que nosotros El fin de semana Este mismo programa Esto que estamos viviendo ahora Lo vas a ver en nuestro canal de YouTube Así que ahí Tranquilo Dejame mandar un saludito para Nasa también Amigo mío Es compañero de grupo Que me dio una mano con las grabaciones también ¿Nazareno Oliveira será? Nazareno Tolosa Ah, bueno, bueno No, no Porque junto veo un Nazareno ahí Así que bueno Pero veo mucha gente en Instagram Que se está enganchando Bien ahí Carly Hola dice Carly Carly fue Carly fue Ahí está Bien ahí Bueno Mati Vamos a hacer la última canción Presentamos todo Todo lo que trajeron del 1 Qué lindo fue compartir Este momento Y bueno Poder disfrutar de todas las canciones de ustedes Acá en Tropical Sapiens Sí Dame un segundito Que voy a acomodar el El teclado Dale Bueno Muy bien Acomode 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 ahí nomás Acomode ahí nomás Acá estamos en Tropical Sapiens Hola Vero Martínez Dice Acá estoy desde Casanova Ya compartí Qué grande Vero Acá estamos hoy Con la gente del El 1 En Tropical Sapiens Bien Bien ahí Bien ahí Che muchas gracias Pero aparentemente recuperó su cuenta ¿No? Y estuvimos cruzando unos chat Así que bien Aparentemente recuperó Perdóname Dani Perdóname Gise Quería agradecer también a las chicas Que participaron del último videoclip del 1 Bien Candela Tatiana Camila A Vale también Y a todos ellos Que una masa La verdad A todos Se nota que había mucho Como mucha amistad en ese video Muchos amigos Y la idea es que salga lo mejor posible Para la imagen A la vista A la vista Está perfecto Está perfecto Me encanta Me encanta Recorta mambo era ¿No? Callate Roque No venís más Este pibe Perdón Ustedes no escuchan nada Pero la verdad Pero la verdad Este papir Es un paso de los toros ¿No? La verdad Le mando un saludito también A Claudio Al Máquina Un gran amigo De toda la vida Espero que te estés portando bien Máquina Después te llamo Acá Carly fue En Instagram Te manda saludos Acá saludándote Así que bueno Carly fue Carly guión bajo fue Sí Un saludo grande para Carly fue Bien Saludo grande Bien ahí Bueno después vos vas a verlo Tranquilo Porque en Instagram También queda ahí En el vivo Así que bueno Nada La verdad contentísimos Mati De poder recibirte Por primera vez Acá en Tropical Chapping Bueno ya nos conocés Ojalá que la próxima vez Podamos compartir un poco Por ahí Tal vez que no sé yo Con algo de percusión Algo de en vivo ¿No? Y bueno Pero muy lindo Che Muy lindo Me gustó Muchas gracias Me gustaron las canciones Como las llevaste al tiempo del uno Bárbaro Cacho Cacho En ese video En ese video También te faltaba yo No me pusiste vos Perdón 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 Allá está Allá está Pero se equivocó el personaje Ese personaje no es con peluca Es con gorro No, no, no No Yo soy el marido de Soy el No, no, no No, no, no 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 Ya está Ya te fuiste No, no No, no 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 Mati Un gusto de que hayas estado acá en Tropical Sapiens Bienvenido a la familia de Tropical Sapiens No va a ser la última vez que estés acá Bienvenido Y es que de acá en más muchísimos éxitos Muchísimas gracias Es un honor para mí Y estamos a su disposición cuando quieran Gracias Ahí estamos, ahí estamos el uno en Tropical Sapiens Seguimos Y llegó el uno mami Y con las palmas, palmitas, palmas, arriba y en casa y en todos lados A ver arriba Y mira como luce esa arena se luce al bailar Mueve todas sus caderas Poné todo el mundo a mirar con esa carita Linda Linda Me va a enamorar con esa sonrisa tierna Hechiza, no, no Y me va a enamorar con ese coro ¡Ese coro! ¡Es hermosa! ¡Qué linda! Ella es linda, 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 linda ella, eh, 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 explota, Gaby. ¡Estao! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! Corre todo, ponete a bailar en Tropical Sapiens, el uno. ¡Báilalo, báilalo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Piezo de cadera, Bobby! ¡Piezo de cadera, Bobby! ¡Piezo de cadera! Gracias a todos por el cariño. ¿Cómo lo baila el Gaby en casa? Para la gente de la Miami. Y mira cómo luce esa arena, se luce al bailar, mueve todas sus caderas, pone a todo el mundo a mirar. Con esa carita linda, me va a enamorar, con esa sonrisa tierna, hechiza el lugar. Es hermosa, qué linda es, tiene el cuerpo de sirena y me va a enloquecer. Es hermosa, qué linda es, linda, 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 linda ella, eh, eh, eh. Y con las manos arriba haciendo palma. ¡Palma, palma, palma, palma! Dentro de mi mente, pasa muchas cosas, vivo enamorado, de esta niña hermosa, pero qué bonito y chula, pero qué bonita y bella. Linda es mi corazón, linda es mi corazón, linda es mi pertenencia a ella. ¡Toma la cadera! ¡Eh! ¡Va, va, 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 va! ¡Arrastre, Liceo, arrastre! ¡No se puede levantar! ¡No se puede levantar ahora! Sos terrible, Bruno, eh. ¡Flexible, Bruno! ¡¿Cómo lo baila, Bruno? ¡Va a bailar, Bruno! Un abrazo, la gente de Morón. Nos vamos. Gracias por todo. No, 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 no vamos nada. Que nos echen la patada. No, no vamos nada. Que nos echen la patada. Vamos con una más. Una más y nos podemos más. Vamos con una más, Mati, dale. Transpirá, transpirá, Mati. Gracias por todo. Por el cariño de corazón. Gracias, Tropical. Hace tiempo que no sé de ti. Hace tiempo que no sé de ti. Me dicen que me echaste al olvido. Háblame de ti. Cuéntame cómo te ha ido. Hace tiempo que no sé de ti. Me dicen que me echaste al olvido. Cuéntame cómo te va. Si el hombre que tiene contigo cubre tu necesidad. Que me traen en la soledad. Cúlalo. No hemos podido olvidarte. Ya tu cara no refleja esa sonrisa. Que se te veía cuando se llegaba. Aunque días me demoraba. Ya tu cara no refleja esa sonrisa. Que se te veía cuando se te veía. Que se te veía cuando se llegaba. Aunque días me demoraba. Háblame de ti. Cuéntame cómo te ha ido. Hace tiempo que no sé de ti. Y me dicen que me echaste al olvido. ¡Escuchá! 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 ¡Así se baila! ¡Con las manos arriba haciendo palma! ¡Palma, palma, 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 palma! Para la gente de Salate, campana. Para Pasito Barreto, un gran abrazo. Cuéntame cómo te va. Si nombre que tiene contigo cubre tu necesidad. Que me traen en la soledad. Cúlalo. No hemos podido olvidarte. Ya tu cara no refleja esa sonrisa. Que se te veía cuando se llegaba. Aunque días me demoraba. No refleja esa sonrisa. Que se te veía cuando se llegaba. Aunque días me demoraba. Háblame de ti. Cuéntame cómo te ha ido. Hace tiempo que no sé de ti. Y me dicen que me echaste al olvido. ¡Escuchá! ¿Cómo dice el cebo ahí? Así se baila. ¡Y me dicen que me fou! ¡Voy a palma, 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 palma! ¡FBG! ¡Vencio! ¡Ya! ¡Vamos! Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por todo. Espero que la próxima podamos venir con la banda en vivo y... Ojalá, ojalá que sí. Y bueno, y presentar todo lo que sigue. Ojalá que sí.